hagamos que dios actúe actuando también nosotros y si queremos una sanación pronta entonces pronto tenemos que actuar ser sal ser luz es la vocación del cristiano nuestras buenas obras son el buen sabor que damos al mundo son la luz que ilumina y vence las tinieblas bienvenidos a la santa misa yo soy la luz del mundo dice el señor el que me sigue tendrá la luz de la vida aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya que el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos ustedes son la sal de la tierra si la sal se vuelve insípida con que se le devolverá el sabor ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente ustedes son la luz del mundo no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla sino que se ponen sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su padre que está en los cielos palabra del señor gloria a nuestro Señor de aleluya gloria a nuestro port de un pueblo no se entiende hay realidades hermanos en la humanidad no es solamente una cuestión personal sino realidades que están presentes en los seres humanos hay momentos en la vida en la que un acontecimiento familiar, personal lastima de tal manera la vida de la persona que se pierde el deseo de vivir todo esto tiene relación a la palabra de Dios que nos habla y llega un momento en el que ya no se desea despertarse ya no se tiene el deseo que antes se tenía de compartir la vida social, se van perdiendo poco a poco va el corazón, la vida interior, como lo llamamos se va polarizando, podemos llamarlo así parece que la alegría de antes ya desapareció y hay momentos en los que poco a poco vamos perdiendo la alegría, la paz el deseo de compartir por el contrario también hay personas que sufren pero ellos si tienen una razón el corazón está expuesto al desprecio, al abuso hay realidades en el corazón cuando alguien abusó de nosotros de nuestra confianza, de nuestra amistad vamos cargando en ocasiones en el corazón, a veces en el silencio realidades que van dañando nuestro corazón, nuestra paz y puede surgir deseos de venganza, deseos de no perdonar deseos de, esos deseos en los que brotaron por un acontecimiento, por una realidad hay una herida allí que no ha podido cicatrizar como sacerdote y creo que ustedes tampoco son ajenos a personas que están pasando por momentos de dificultad, por una injusticia alguien se aprovechó y se perdió el trabajo la profesión se vio truncada siempre hay un culpable quizá y hay familias que han perdido prácticamente todo cuando se confiaron a una persona para la defensa y no hablo solamente de un abogado sino de alguien que de buena fe llegó y a cuidar y resulta que destrozó el patrimonio familiar el proyecto profesional de un hijo hay realidades que son realidades de familia y que ahí vamos batallando parece que las cosas no funcionan y una injusticia cambió la historia familiar y por otra parte le hablo a Dios y no me contesta le digo a Dios que es lo que estoy viviendo y parece que no le importo y a veces cuando me dicen no, es que Dios te ama porque eres el consentido surge dentro de ti un deseo decir ¿cuál consentido? ve lo que me permite pasar a veces hablar de Dios también provoca una reacción porque no vemos la mano de Dios porque parece que no nos escucha y a veces entramos en esa duda ¿realmente vive? ¿realmente existe Dios? cuando hablo con aquellos que han pasado por un momento difícil es lo mismo ¿dónde está Dios en esto? ¿cómo permitió la injusticia? ¿cómo si me ama permite que una persona y empieza esta historia de dolor? le he hablado y no me contesta esta historia que estoy viviendo ya es mucho y a veces en ocasiones podemos acercarnos a Dios y decirle Señor ya quítame esto ya por favor ya quiero ver nuevamente la alegría en mi vida para alguien que ha pasado por un momento de dificultad ya sana mi corazón no quiero traer este odio no quiero traer este sentimiento no quiero traer este pecado que trae una herida ya quítamelo o podemos decirlo sanos justicia por caridad ya es mucho escúchame y decimos a Dios quítamelo y la respuesta es no te lo voy a quitar si tú no me ayudas ¿qué les parece la respuesta? no voy a actuar si tú no haces algo no son palabras mías es la primera lectura del día de hoy no tengo luz bueno va a surgir tu luz van a cicatrizar tus heridas de manera inmediata la justicia te abrirá este mundo no te ha hecho justicia Dios actuará la gloria de Dios te acompañará en todo momento y bellamente dice clamarás al Señor y Él te responderá le dirás ¿dónde estás? y Él te dirá aquí estoy es el profeta Isaías para todas estas realidades que pueden anidarse en el corazón de un hombre y cuando le hemos dicho a Dios quítamelo Dios te va a decir ¿te lo quieres quitar? ¿quieres nuevamente que la luz vuelva a tu vida? ¿quieres cicatrizar las heridas? ¿quieres que la justicia actúe en ti? ¿quieres ser escuchado en tu oración? bien entonces comparte tu pan con el hambriento abre tu casa al que no tiene techo viste al desnudo no le des la espalda a tu hermano comparte tu pan y sacia las necesidades del humillado entonces brillará tu luz cicatrizarán tus heridas la justicia te abrirá camino y el Señor te dirá aquí estoy por eso hermanos la primera lectura nos da la solución a una realidad que parece imposible la primera lectura nos permite hacer un encuentro personal ¿cómo es mi vida? ¿tengo luz? ¿tengo alegría? ¿tengo deseo de compartir? ¿hay algo en mi corazón? ¿una herida que no ha cicatrizado? ¿ya es mucho tiempo? ¿he perdido la alegría la esperanza el gozo le he reclamado a Dios o estoy molesto con Dios porque las cosas no salen bien el camino es muy sencillo ¿quieres un medicamento? tú lo tienes no se lo pidas a Dios cuando te decidas a compartir entonces te vas a dar cuenta que la generosidad no es un regalo ni una gracia para aquel que la va a recibir es para ti la bondad tiene un fruto abundante porque en el momento en el que tú la recibes porque Dios no es una mentira solamente para para ir a satisfacer a aquellos que no tienen es la experiencia de una generosidad en el momento en el que te decides pensar en el otro viene un proceso de sanación empiezas a experimentar esa luz de Dios esa paz y esa justicia que llega y lo más maravilloso es que le dices a Dios ¿dónde estás? y te dice aquí estoy por eso hermanos los pobres no son parte de un paisaje es un medicamento para ti para ti y para los tuyos porque si la enfermedad de la tristeza de la tristeza de la angustia y de las consecuencias del pecado que es la oscuridad han entrado en la historia personal o familiar entonces tienes un medicamento yo en algunas ocasiones les he dicho no se preocupen por los pobres que están aquí los que vienen yo me encargo de esos tengo la responsabilidad los verdaderos pobres hermanos no son los que andan pidiendo solamente los pobres son aquellos que están en su casa con una dignidad que les da pena salir a pedir un peso y prefieren estar en su casa y tratar de buscar el trabajo que no llega pero también la pobreza tiene una dignidad los pobres no tienen que salir a buscarnos tenemos que salir a buscarlos a ellos hay que cambiar esta lógica que no te dé pena buscar el medicamento porque sería ilógico que el enfermo le dé miedo llegar a la farmacia a comprar un medicamento o buscar el médico tienes que salir y vencer la estructura que en algún momento entró en tu corazón y te acostumbraste a pensar que así tenía que ser la historia no el medicamento que tú tienes es el pobre por eso el pueblo de Israel quería ofrecerle estaban pasando por un mal momento y querían presentarle inciensos y sacrificios para que la historia para que Dios cambiara y el profeta le dice no es que no es solamente esto es que la oración que brota de un corazón le agrada a Dios pero la oración y el encuentro tiene que agregarse el hermano el pobre el que sufre el que no tiene pan el que no tiene techo el que no tiene vestido y ahí está el medicamento cuando Jesús está con sus discípulos en el evangelio le dice ustedes son la sal de la tierra que profeta le había dicho a sus discípulos ustedes son sal y tengan mucho cuidado de perder el sabor porque eso es porque el sabio viene de ahí de sal de sabor el sabio es aquel que disfruta el que tiene la sabiduría el que saborea como la sal que tiene su medida porque se puede poner un poco de más y se pierde el platillo la verdadera sal es aquel que disfruta pero pero hemos dejado de disfrutar y entramos a los escenarios en los que no es solamente en mi vida sino en la vida de aquellos que están a mi lado por eso hermanos cuando Jesús no dice ustedes son la sal la identidad del cristiano es ser sabor quien dijo que la santidad es tristeza cuando a San Lorenzo lo estaban quemando cuenta la historia que en Roma lo estaban quemando y lo ponen en una plancha y lo estaban quemando porque el emperador le dice le voy a quitar toda la riqueza a la iglesia y el papa estaba que voy a hacer ahora y San Lorenzo dijo no se preocupe yo denme tres días para juntar toda la riqueza de la iglesia y le dijeron al emperador por sí y el emperador el tercer día estaba en la riqueza de la iglesia y llega San Lorenzo lleno de gente los pobres enfermos lisiados y llega con todo el mundo y el emperador dice ¿y dónde está la riqueza? dice esto es la riqueza de la iglesia y pensaron que estaba bromeando y lo quemaron y mientras lo estaban quemando estaba dice que el emperador estaba allí y lo pusieron de espalda hacia el fuego y todavía voltea y le dice el emperador como que ya me quemaron mucho por atrás ahora es por delante es decir que quede bien quemadito pensó que estaba bromeando hasta en el último momento se da cuenta que cualquier momento por más difícil que sea si tienes a Dios en tu historia no es más que una oportunidad para ver que los dolores y los sacrificios y las oscuridades de este mundo son para que Dios actúe por eso ser sal no es solamente pensar que podemos darle sabor es el Señor quien ha permitido que yo sea sal y entrar en la amargura de este mundo para volver a recuperar el gozo la alegría es el Señor quien nos acompaña cuando un hermano nuestro está pasando por momentos de dificultad a veces nos quedamos pensando pobre que vamos a hacer arriesgate no tengas miedo tú eres sal tómale de la mano y dile no te preocupes el Señor va a actuar aquí y con esa certeza no dudes porque Jesús no dudó cuando le dijo al mar cállate y enmudece y el mar cuando Pedro aprendió eso de Jesús y le dice al paralítico levántate en nombre de Cristo y se levantó el poder que tenemos por la gracia de Dios de disfrutar de esta sal como cristianos estamos llamados a entrar en la amargura de la tristeza de la desesperación de la angustia no eres tú ni yo el que va a solucionar un problema es el Señor y por eso la sal viene a darle al platillo un sabor diferente por eso Pablo en la segunda lectura le dice Pablo viene de Atenas y le fue malísimo en Atenas porque llegó Atenas que era en aquel momento la cúspide de la educación de la ciencia de las propuestas y llega hablando del cristianismo en un nivel y con palabras que nadie le hizo caso pensó que la sabiduría de este mundo iba a ser una razón para provocar la conversión y por eso el día dice el día de hoy en la segunda lectura no vengo a anunciarles con palabras de locuencia de lenguaje de sabiduría humana ya se dio cuenta que no funcionó yo vengo a hablarles de lo que sé de Jesucristo crucificado que Cristo crucificado es el mismo resucitado que donde hay muerte hay vida que donde hay tristeza hay alegría que donde hay fracaso hay victoria y donde hay herida hay sanación que donde hay tristeza ahí está el Señor y transformará esa tristeza en gozo como la oscuridad en luz es lo que dice por eso el mismo crucificado es el mismo resucitado y a partir de la carta a los corintios Pablo empieza a decir encuentra la experiencia mágica bueno no mágica de gracia en la que todos los acontecimientos que va viviendo tiene la solución aquí está Cristo crucificado aquí está Cristo resucitado en el peor momento el crucificado de esta familia se está transformando en el Cristo resucitado no sé si me explico pero es lo que Pablo quiere darnos a entender el peor momento es muerte pero de esta muerte Dios va a sacar vida eso es lo que Dios hace por eso Pablo lo lo predica por eso el cristiano entra a los espacios de amargura y tienes que ser luz y tienes que invitar el medicamento ya lo sabemos que está pasando en ocasión a la madre Teresa de Calcuta fue una comunidad desesperada de su comunidad madre ya no tenemos nada no tenemos suficiente tenía una cantidad de enfermos y la madre lo que le dijo pues ¿cuánto es lo que tienen? tanto repártanlo en los pobres y fueron ya los días vuelve la hermana y también hermana estamos desesperados le dice ¿cómo? ¿qué le dije que hicieran? repartir lo que teníamos a los pobres y lo repartieron sí y la hermana dice a ver hermana superior venga acá ¿qué fue lo que pasó? dice reservé un poco no funciona se sale la hermana va y reparte lo que tenían se queda sin nada al siguiente día reciben una cantidad para solventarse hermanos hay una lógica espiritual hay que perder para ganar cuando las cosas no van bien no te aferres a lo que tienes deja que Dios actúe y quita las amarras de tus seguridades cuando nosotros vamos alimentando al que no tiene un pan en su mesa abrazando aquel que está pasando por momentos de dificultad dándole la vestimenta pero no solamente de la ropa sino del abrazo de la compañía de nuestra oración cuando nosotros vamos saliendo al encuentro de aquel que está necesitado en ese momento el medicamento empieza a tener efecto en nosotros por eso ustedes son la luz del mundo porque cuando hemos tenido esta experiencia hay un rostro diferente no hay puerta que no se pueda abrir porque sabemos que el Señor va a actuar yo sinceramente como sacerdote a veces le pido Señor déjalos pasar por momentos de dificultad pero que pero que no no te abandonen para que vean para que experimenten que lo que nosotros no podemos hacer Él lo puede hacer no es que sea malo pedirles cosas malas para ustedes así con razón me está yendo tan mal no es porque ya después de estos años de fe yo ya tengo esa certeza no está aquí pero les pongo el ejemplo muy sencillo vino conmigo uno de ustedes padre estoy muy mal las cosas no salen bien tengo que mandar un flete a Estados Unidos y y no tengo nada con que llevarlos el flete que iba a llegar el trailer no llegó y resulta que voy a perder digo ¿de qué color lo quieres? se me queda viendo no soy mago ¿de qué color lo quieres? rojo porque se queda así como el camión rojo que vete en paz el siguiente día llega un camión y dice padre ¿y qué cree? era rojo hasta caprichos te hace el Señor este es el Dios en el que hemos confiado y si vivimos momentos de dificultad no es para que pierdas la luz es para que se encienda tu corazón de confianza en el Señor ¿cuántas generaciones de cristianos han pasado por esta vida y ninguno de ellos ha sido abandonado en su momento de dificultad pregúntale como dice la escritura pregúntale a tus padres pero pero a veces pasamos la vida pensando que vivimos en la oscuridad y en el sufrimiento y en las angustias no es el momento de entrar en este misterio pero ayúdale Dios no va a hacer las cosas sin ti no dejes que el haga todo por caridad ve a buscar al pobre yo le decía en la misa ayer cuando terminaba de predicar no te dan ganas de ir a buscar a un pobre de decirle ten mi manto ten lo que tengo no importa porque en la medida en la que tú te desprende recibes en abundancia esa es la lógica hermanos no es la seguridad de este mundo la que te va a sostener y te va a dar paz es Cristo el que te va a dar paz y cuando tú te has quitado tu manto él te va a poner uno nuevo y cuando te has desecho y te has abandonado de esa seguridad del Señor no te va a abandonar esa es la certeza que tiene que haber en el corazón por eso hermanos la lectura del día de hoy nos invitan a encontrar este medicamento pero el medicamento que te da se te da por a través del médico tú te vas a tu casa y sabes si te los tomas o no tú sabes si vas y buscas a un pobre pero ya no puedo hacer nada por arrancarte de la oscuridad por cicatrizar tus heridas para encontrar la justicia que en este mundo no has encontrado yo ya no puedo hacer nada más si tú le hablas a Dios y no lo sientes y experimentas esa voz en el momento en el que te decidas cambiar la lógica y creer vivir experimentar y arriesgarte en el Señor entonces te vas a dar cuenta que el Señor es un Dios verdadero justo que no te abandona por eso hermanos el día de hoy las lecturas me parece que son muy claras abre tu closet tu refrigerador abre tus cosas cuánto tiempo tienen allí hay alguien que necesita de eso no tengas miedo de repartir no lo que no sirve sino lo que te gusta y deja que Dios te vista te alimente te sane y haga justicia porque en este mundo no lo vas a encontrar hagamos que Dios actúe actuando también nosotros y si queremos una sanación pronta entonces pronto tenemos que actuar en el nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre me pongo en tus brazos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos en mi vida con una infinita confianza porque tú eres mi Padre hermanos dos cosas inmerecidamente ustedes me dicen Padre y quizá alguno ni sabe como me llamo pero me dicen Padre y es un privilegio y es una responsabilidad hoy la palabra del Señor me refirma a mí como Padre de ustedes espiritualmente hablando como todo papá tengo la obligación de ayudarlos en su vida ustedes son libres pero el día de hoy hemos encontrado en la primera lectura en las lecturas del día de hoy el medicamento para nuestra historia no me gusta verlos tristes como tampoco a los suyos ni con angustias ni con realidades en el corazón por favor no le dejen todo a Dios hagamos la parte que nos toca vivamos la generosidad de verdad hay cosas en las que ya no me equivoco busca los pobres y sírvelos es un regalo que te vas a dar para liberarte de esas cosas que hay en tu vida y no tienen por qué estar hoy el Señor nos habla y de verdad yo ya no me equivoco en esto en la medida en que tú vivas la generosidad la generosidad de Dios que es más abundante y perfecta va a abrir camino en tu historia por favor escuchemos la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta en que Dios hemos puesto nuestra confianza queda claro bien no más era eso que quería decir están los camiones afuera con el cartón y el plástico también es una buena oportunidad nuestra comunidad quiere ser un punto de referencia para sumarnos a otras muchas acciones que hay para que nuestra basura como el cartón o el plástico ya no contaminen hay que hacer algo y nosotros los cristianos llevamos dos o tres pasos atrás hay que sumarnos la basura se va a transformar en un bien todo eso se vende lo reciben se recicla todos salimos ganando y de allí lo que salga se compran despensas para los más necesitados el día de ayer unas mujeres de nuestra parroquia unas mamás fueron a las comunidades donde nosotros ayudamos a las Teresitas más allá en la última colonia y estuvieron allí con los pobres de los pobres con ellos dándoles pláticas me decía una de ellas padre fue una experiencia maravillosa siempre es así y estoy muy orgulloso y muy agradecido con estas mujeres que dejando un tiempo se fueron allá y saben y conocen como algunos de ustedes que están aquí que han dedicado su vida a los pobres es la mejor inversión hermanos hoy ellos nos necesitan el día que lleguemos al cielo nosotros los vamos a necesitar estarán allí abriéndonos la puerta por esa generosidad que se va a perfeccionar entonces hagamos esto posible pueden ir a su casa y traer el cartón y el plástico y aquí van a estar hasta hoy en la tarde si no tienen cartón y quieren contribuir vayan y compren una pantalla de la más grande una mega pantalla y se traen el cartón y dicen mujer ya me dio permiso el padre y una nueva entonces hay muchas maneras de sumarnos vecinos amigos hagamos posible y sintámonos muy orgullosos de ser cristianos de cuidar nuestra vida y la vida de aquellos que vienen detrás dejando un mundo no solamente bueno y agradable sino también santo vamos a ponerlo de pie para recibir la bendición el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre tú eres sal y eres luz vamos a vivir como cristianos llevemos la alegría y el gozo de un Dios que va a tocar esas realidades que nos esperan veamos en paz la misa a terminar muy bonita semana para todos los hermanos los hermanos ¡Gracias por ver el video!